¡Ay, beso, cacá! ¡Denido a su bella, sierra! ¡Y para la lomba del mar! ¡Mira que está chingorea! ¡Aga de la vuelta! ¡Aga de la vuelta! ¡La lomba del mar! ¡Agería! ¡Si no fuera por la lomba, ¡aquí no está amanecida! ¡Agería! ¡Te lo decía! ¡Si no fuera por la lomba, ¡aquí no está amanecida! ¡Denido a su bella! ¡Denido a su bella! ¡Denido a su bella! ¡Agería! ¡No te quieren como yo! ¡Parece que sí que sí! ¡Parece que no es que no! ¡Parece que tu marido ¡No te quieren como yo! ¡Ya nos dejó el mariachi! ¡Agería! Gracias.